¡Ana, Sofía! ¡Esta es la vida de la semana! ¡Ana, cuaena que chale en la iglesia son de! ¡Tonga, cuaena en la! ¡Gonga, su comienza! ¡Talenga, neó y la gente! ¡Gandacatama, chón! ¡Ga guan ni cuaqui no cuaña ni cuaquiáña! ¡Guan ni cuachoceña! ¡Tonga, cuaqui, suan! ¡De! ¡Josajón! ¡Ga, tío, taxi, cua tíle! ¡Guan, su comienza! Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Elecciones Oaxaca 2024 Tu voto lo puede todo